Rumbala a ver, rumbala a... Rumbala a ver, rumbala a ver Humbala a ver, rumbala Humbala a ver 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 Chópero no importa que es lo tuyo Detuvarte tazándome de ese problema tuyo Tú pensabas que lo mío era tuyo Y tú se lento de noche como cucullo Tanto poco que te daba Y nadie te toma todo lo que te compraba Ahora me sobran pilas de nalga Chito tamalga, todo te maduro y palga Y dime, que es lo que tú quieres Si es que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene Abújate a otro, tengo que decir lo que te conviene Esa es lo que es No te quille, porque tengo dos mujeres en cama Una que me quede, otra que me ama Por más que tú digas que me llamas, digas por fama Los cuentos no se acaban, yo soy el pequito de la mano Tú vas a jalar, que tú a mí no me vas a controlar Tú vas a jalar, que tú a mí no me vas a controlar Dime, que es lo que tú quieres Si es que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene Abújate a otro, déjate decir lo que te conviene Esa es la pena Se viró la tonta ahora La corona la tengo yo, es que habla conmigo, es que hablar conmigo Chimbala de este lado B1 produciendo El productor de oro Melvin Sick Eixa, L, B1, ETC M.B1, ETC M.B1 returns M.B1, ETC M.B1